Saludos cordiales para todos ustedes, seguidores y amigos de torreldorado.com Hoy tenemos la crónica Easy Fly de la euforia a la angustia El año 2019 representó para la aerolínea colombiana Easy Fly un crecimiento importantísimo Un crecimiento histórico Tuvo por ejemplo un incremento de más del 70% en pasajeros respecto al año inmediatamente anterior Abrió nuevas rutas, conectó regiones Por ejemplo, nosotros como torreldorado.com tuvimos la oportunidad de cubrir el vuelo inaugural Bogotá-Armeria Un vuelo con el cual la compañía reestructuró toda su operación en el eje cafetero Conectando a esta región no solamente con Bogotá sino también con la costa atlántica A finales de año encontramos también vuelos importantísimos Como por ejemplo Cali Pasto, Cali Tumaco y un vuelo ganador Cali Río Negro en el departamento de Antioquia También Easy Fly se caracterizó el año anterior por su servicio social Cuando el derrumbe en la carretera al llano Fue la primera aerolínea en estar presente haciendo ese puente que conectó a Villavicencio con Bogotá Lo mismo ocurrió cuando aumentó frecuencias uniendo Popayán con Cali Y Popayán con Bogotá aumentó frecuencias cuando el paro indígena y el bloqueo a la carretera Panamericana Cerró el año siendo la flota más importante de aviones turbohélice en Latinoamérica La flota más nueva Y no solo eso, también cerraron el año con la condecoración del Congreso Por todo lo que la aerolínea Easy Fly representa para el país Pues bien, arrancó el año 2020, nuevas expectativas, nuevos propósitos Inclusive uno de los vuelos históricos que podría haberse realizado Conectaría a la ciudad de Cartagena con el municipio de Monpox En plena temporada de Semana Santa Monpox, un sitio de mucho fervor católico por las festividades de la Semana Santa Por primera vez tendría conexión aérea desde Cartagena Este, por ejemplo, quedó en nada Porque pasó el mes de marzo Llegó el COVID-19 y acabó con todo En el mes de abril tuvimos la oportunidad de hacer un escrito Sobre una entrevista que le hicieron a don Alfonso Ávila En el periódico La República aquí en Bogotá Sobre cómo veía la situación del COVID-19 y cómo esta pandemia le había afectado a la aerolínea El señor Ávila, si bien es cierto, muy con los pies en la tierra Habló sobre cerrar cuatro bases y sobre cómo este tema del COVID había afectado a EasyFly También fue, también es cierto, mostró optimismo diciendo que él esperaba Que en el mes de mayo se reabriera muy poquitico el tema de la aviación Que en junio y julio fuera mejorando y así sucesivamente Para llegar a un diciembre de 2020 Donde hubiese una ocupación que al menos garantizara el punto de equilibrio Hablando en términos económicos Pues bien, se fue mayo, se fue julio, se fue julio y nada ha pasado Arrancamos la primera semana de agosto con una noticia EasyFly anuncia ante la superintendencia de sociedades Radica su solicitud de acogerse al trámite de reorganización Aerolíneas como Avianca y como Lan lo habían hecho ante la ley 11 de los Estados Unidos EasyFly por ser una aerolínea eminentemente de capital colombiano Lo hace ante la superintendencia de sociedades Pero es exactamente lo mismo Es una ley que busca poder reorganizar toda su actividad Para no declararse en quiebra Es una situación angustiante Y esta segunda semana de agosto Tenemos aún la incertidumbre de que no sabemos para dónde vamos EasyFly con esos vuelos charter que ofreció Y con algunos vuelos pilotos que ha venido ofreciendo No alcanza a tener los ingresos suficientes para manejar al menos sus costos fijos De manera que desde Torre El Dorado estamos pendientes de que se abra la aviación Por el bien no solamente de EasyFly sino de la aviación colombiana en general Repito, segunda semana de agosto Esperamos que en septiembre se abran los vuelos internacionales Pero aún no tenemos certeza de qué va a pasar con los vuelos nacionales Ya hay 15 aeropuertos que hicieron y cumplieron sus protocolos de bioseguridad De manera que esperamos que muy pronto los aviones estén surcando nuevamente nuestro cielo colombiano ¡Suscríbete al canal!